Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Paper Mario de Origami Key y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo estuvimos viendo todo este teatro imperial y todas sus presentaciones en estos cuatro niveles que tiene este castillo y bueno llegamos ya al final en el que en teoría tendríamos que pelear con el jefe en teoría así que ahí arriba de hecho está la serpentina azul y la verdad es que tengo miedo, tengo miedo no sé qué me voy a encontrar acá, yo saben que no soy muy bueno con estas peleas pero bueno vamos a ver qué tal se nos da, vamos a revisar antes que nada, antes de hacer esto vamos a revisar nuestros ítems, hacer todos los cambios que necesitemos a ver, vamos a ponernos esta, vamos a cambiar esta por unas brillantes y en martillo vamos a ponernos, vale tengo uno brilloso, tengo el tilín podría poner el de fuego, lástima que no puedo ver los stats así que realmente no sé cuál es más poderoso y supongo que este tilín brilloso es como el super mega hiper poderoso y quizás, quizás nos pueda servir para ahorita me lo voy a poner por si acaso, aunque yo creo que no debería gastarlo pero bueno, por si acaso lo ponemos, vale, estamos listos, tenemos ahí el champiñón de vida por si acaso, nos morimos, vamos para allá silencio, la estrella no es Mario, panda de analfabetos, soy yo ¿quién? ¿qué es eso? el intérprete flexible, banda elástica, son un montón de bandas elásticas hechos como un muñequito una diva hey, no te pases, ¿te crees que tú eres la estrella? no se puede negar que sabes cómo hacer una entrada sensacional pero sabes que en realidad Mario fue, sin duda, la mejor parte de todo el espectáculo he dicho por cierto para la próxima función que escribas, ahorrate las escenas de peligro porque nadie salió herido de milagro ya lo sabes un momento todas esas ligas ¿fuiste tú la que secuestró a los Toads? bravo, bravísimo un monólogo magnífico y sin titubear siquiera ¿nunca has pensado ganarte la vida como actriz? bah, pero qué digo para lo poco que te queda, no sirve de nada que te hagas ilusiones prepárate para el último acto de sus vidas bien, vamos pelea de jefe importantosa a ver qué tal se nos da bien a ver cómo hacemos esto veamos veamos, veamos, veamos y esas ligas ah, está perdiendo vida cuando usa eso claro, porque está hecho de esas bandas elásticas claro, si pierde bandas elásticas pierde vida vale es probable que si paso por ahí me rebote puede ser no quiero averiguarlo así que vamos a ir con calma o actúan como flechas es que me llama la atención me llama poderosamente la atención necesito saber qué hace esas flechas esas bandas elásticas sí, 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 dale sí ah, me mueve para la vale, vale, ya lo pillo me mueve para la de adelante vale, ok, ok, ok y pierdo la 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 acción que tenía que hacer ahí vale, 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 vale vale, perfecto es que no sé qué le hace daño vamos a vamos a comenzar con fuerza ok bueno, bueno, oye le quité bastante vida están por todos lados parte de su cuerpo se recupera aquí desgraciado no puede ser uy, uy vale, cuidado vale 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 ah ok si sigo para allá consigo el el cofre y luego bajo sigo para la derecha consigo ok a ver vamos a bajar esto pues que no se ve muy bien ok creo que aquí lo tengo voy a quitar esto de aquí no voy a hacer que me juegue en contra ah no, pero aquí voy a perder el brazo, ¿verdad? puede ser ah no igual pierdo ah, consigo el ataque vale, vale, vale acércate lo más que puedas a ella para agarrar más ligas con los brazos desplegables cuando las tengas agarradas estílalas con fuerza y suéltalas ok ok vale, perfecto bien brazos desplegables vale, agarramos vale, vale, vale y ya no los puedo recuperar bien vale, lo pillo lo pillo entonces tenemos que usar las acciones con el brazo desplegable vale, se recupera un poquito pero no me interesa la verdad bien, 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 bien ah, rayos no estaba pendiente diablos suéltame atrapado y paralizado no me digas eso no me digas eso no ah, diablos pierdas demasiada vida con eso sí, sí tengo que bloquear tengo que bloquear vale esta vez hay que activar el botón ok lo veo ya no lo veo vale 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 ok en teoría así debería funcionar espérate espérate era aquí aquí y este lo muevo bueno ahí ahí no importa la verdad puedo poner aquí un corazón vale vamos a probar así ok vale perfecto bien 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 vale brazos desplegables ahí está ahí está bien ya casi no le queda vida vamos vale se va a recuperar un poquito está casi casi sin nada se me olvidan los botones con la B creo quito un montón de acciones vale seguimos para allá seguimos para allá necesito uno para bajar a ver este botón de on pasa que me quitó el de bajar ese es el problema o sea que no me puedo acercar mucho vale vamos a quitar esto de aquí vale creo que lo tengo ya oh diablos espera vale creo que lo tengo no no creo que no lo tengo espera creo que al final lo arruiné porque aquí lo activamos estoy seguro entonces lo hicimos para acá aquí bajamos aquí volvemos no lo hice bien vale lo hice perfecto bien vamos 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 ahora sí es tu fin toma oh queda nada más la liga principal mira que cosa tan blanda parece un flan no mis preciadas ligas M aquí desenmascarada por unos simples monigotes de papel me las pagarán vale vale y y ahora como atacamos aquí porque ya no le queda nada de vida en verdad no creo que importe mucho vale vamos a hacer esto sencillo hasta aquí y hasta aquí y ya estaría ok vamos para allá oye pues esta vez no estuvo tan difícil la otra vez recuerdo que sí me costó bastante vamos ven acá quieta 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 te tengo no ahí te tengo toma 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 eh porque no sé vamos bueno la pared no estaba tan lejos creo un poco exagerado eso bien 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 este no era el desenlace que había escrito Mario yo no merecía este tormento esta agonía esta cruel injusticia oh musas me han abandonado por estos endebles seres de papel yo que he sido su más fiel servidora y así me traicionan ahora adiós mundo cruel bueno que exagerada esa explosión se fue por todo lo alto con una gran explosión me salvaste Mario eres mi héroe bravo bravo buen trabajo Mario por fin podemos encargarnos de la serpentina vamos toma 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 vamos una menos todavía faltan un montón faltan tres todavía amarillo amarillo verde y morado bueno morado rosita no sé qué color es yay vamos ahora es más grande toma toma eso serpentina de pacotilla bueno Mario ahora vamos a bajar otra vez al primer escenario te recomiendo que vayas a tu asiento guardando vale volvemos a nuestro asiento bravo super M la niña y tú son unos verdaderos fenómenos me sentía un poco mal por solo ver sin poder aplaudir pero los estaba animando a todo pulmón gracias Bombi bien amigos agárrense fuerte a sus asientos porque vamos para abajo es necesario subir y lo dejan caer bueno no fue la forma más cómoda de bajar pero se agradece los toux están a salvo y la serpentina ya es historia misión cumplida estuviste increíble super M ya podemos regresar al parque samurai vámonos a por la siguiente serpentina bien 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 oye estuvo muy simpático este parque muy muy simpático guardamos bien vamos a salir un poquito y guardamos ya para el final para irnos de esta zona vámonos ahora podemos pasar por acá tranquilamente ya no hay ningún problema voy a revisar esto por si acaso voy a hacer que haya algo por acá escondido no tiene pinta y de este lado vamos tiene que haber algo acá un bloquecito o algo nada nada de nada pues no no hay nada decepcionante vale en teoría ya como no no está la serpentina azul podemos seguir el río la música los ninjas princesa oh qué bonito bombi niña super m qué pasa bombi necesitas ir al baño mi memoria todos mis recuerdos olvidados están regresando ¿cómo? a ver a ver a ver explícame eso ay qué alegría que hayas recuperado la memoria bombi además salvamos el parque samurái nos deshicimos de la serpentina azul y los fuegos artificiales para rematar estuvieron increíbles precisamente fueron los fuegos artificiales los que me hicieron recordar todo la luz cegadora el brillo de los cohetes ahora sé quién soy de dónde vengo pero lo mejor lo mejor son todos los recuerdos que me llevo de esta aventura junto a ustedes super m olivia gracias por cuidarme nunca los olvidaré lo prometo ¿pero qué te estás despidiendo? buena suerte en su misión espero que logren su objetivo y... un momento bombi ¿qué quieres decir con todo esto? ¿piensas irte por tu lado ahora que recuperaste la memoria? todavía nos quedan serpentinas por eliminar tenemos que detener a mi hermano y salvar el castillo de Peach y tú eres parte de este equipo así que ahorrate las despedidas y súbete a la barca ahora mismo ay chicos me van a hacer llorar y a los bombas no nos viene bien la humedad son los mejores los quiero no les fallaré jamás caray no me emocionaba tanto desde que me regalaron mi primer remo bueno no hay tiempo que perder tras la serpentina amarilla bien parece que ya se puede atravesar esa compuerta todos a bordo próxima parada el gran cañón de cartulina habrá otro otra sección con con la barca adiós todos adiós vale este bombi casi nos casi se nos va casi se nos va pero que me cuenten su pasado yo quiero saber dígame vale ahora que tenemos tiempo podrías contarnos algo de ti ¿no bombi? ¿qué hacías antes de conocernos? no sé por dónde empezar conoces la expresión la vida es dura pues la mía ha sido más dura que una piedra uff suena duro me parece que sé a qué te refieres me encantó Olivia ah caray a fin de cuentas estamos en el mismo barco literal y metafóricamente ya sabes por culpa de tu hermano así es pero hay que seguir luchando vamos a por la siguiente serpentina y detengamos a mi hermano de una vez por todas llegamos gran cañón de cartulina fin del trayecto feliz estancia y gracias por navegar con nosotros wow mira estas rocas la naturaleza es impresionante ¿verdad? bien a ver qué nos espera en el gran cañón de cartulina encontremos el origen de la serpentina bien 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 llegamos al cañón de cartulina necesito un save quiero saber de tu vida bombi cuéntame cuéntame más vale aquí hay un un banquito tenemos que descansar porque estamos muy tocados de la pelea ¿conoces el dicho origami plegándose hacia el camino? supongo que se refiere a que en la vida hay que seguir siempre adelante sin miedo o a lo mejor se refiere a plegar cosas literalmente estamos metidos en un lío de los grandes ¿verdad? nunca he tenido mucha suerte en la vida que digamos pero quizás un día de estos hago camino no al plegar ok no, no me quería sentar otra vez vale llevamos las moneditas perfecto rompemos esto hay un agujero que fail me encanta la serpentina con forma de hojas de cerezo vamos a recuperar otra vez ahí está quiero tener toda la vida vale serpentina vamos al agujero ahí está más serpentina que la podemos llevar mucha más más serpentina puedo subir aquí me parece que no oh, una mina la serpentina atraviesa el cañón ¿hasta dónde llegará? diría que tenemos que entrar en ese túnel para llegar al otro lado ah, perdón eso lo dijo Bombi perdón perdonar vale todos los agujeros perfecto perfecto dirigido ah, hola ¿quién es? ah, no tú no ¡oli! sí tanto tiempo robas el castillo de Peach lo envuelves en serpentina y dejas todo arrugado a tu paso ya está bien ¿no? ¿por qué te portas así? ay, hermanita siempre tuviste una visión plana de las cosas pero mi idea es fundar un glorioso reino con seres de origami como nosotros para seres de origami como nosotros ¿por qué no puedes reconocer la grandeza y audacia de mi plan? un mundo para los origami si los origamis podemos convivir con los seres de papel plano no tienes que ser cruel con ellos eso está muy mal tienes que parar ya bueno allá tú pensé que quizás entrarías en razón pero parece que me equivoqué desde que te juntas con ese tal Mario te has convertido en un verdadero dolor de pliegues pero se acabó ¿qué, qué, qué, qué? no, 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 no ¡olivia! ¡no! ¡olivia! hasta aquí llegaron me temo que habrá un trono de origami vacío junto al mío pero no importa el reino origami está a punto de ver la luz pase lo que pase solo queda esperar con calma su llegada no, Olivia ¿por qué? esta roca no se mueve ni un milímetro no podemos hacer nada para sacarla de ahí ¿niña? ¡niña! ¿estás bien ahí abajo? todavía respira pero no sé cuánto aguantará planchada como una camisa rápido tenemos que ayudarla ¿qué podemos hacer? tenemos que pensar en algo ¿bombi? este capítulo va a quedar muy largo sí esa es la única solución sé lo que debo hacer tenemos que zarpar super M debemos ir al pueblo de Villatod y tomar un barco rumbo al océano eterno ¿what? pensarás que suena loco querer dejar a Olivia aquí pero necesito que confías en mí muy bien ¡bombi! yo confío en ti aguanta Olivia aguanta yo te salvaré te salvaremos lo prometo vámonos hay que volver a Villatod ¿y cómo volvemos? en primer lugar no ve ninguna tubería eh... hola señor por los remos de mi barca ¿qué fue eso? ¿un terremoto? vaya estruendo en fin si quieres ir a Villatod usar la tubería trotamundos del parque samurai es más rápido que remar ¿a dónde zarpamos? eh... vamos a el parque samurai sí al parque samurai ah puedo volver a la parte de los rápidos porque creo que ahí me dejé un agujero al principio que me di cuenta de él cuando estaba editando el video de que me lo había asaltado así que tendré que hacerlo tarde o temprano otra vez vale vamos rápido volvamos a Villatod rápido 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 ¿dónde está esa tubería? aquí está vámonos vamos a llegar a Villatod y dejamos el capítulo por acá uff se pone interesante la cosa vale vámonos por acá vale llegamos a Villatod perfecto salimos tengo que revisar las tiendas también a ver si hay algo nuevo nos vamos al puerto super M así es bombi así es pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo vamos a dejarlo por acá y en la próxima vamos a ir al océano eterno que creo que fue lo que dijo bombi a ver cómo podemos salvar Olivia así que nada más muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí no olvides dejar un buen like si hubiera gustado y nos vemos en la siguiente con más chao chau chau Gracias por ver el video.